amigos cómo están bienvenidos al canal nuevamente y nuevo vídeo de r factor la verdad que me demoré un poco tardé un tantito en hacer este vídeo de nazcar porque comencé a probar varios mods de esta categoría y la verdad que ninguno de los que se instala dentro de refactor me convenció mucho este mod que tengo que tenemos aquí en pantalla que se llama dhr es para mí la mejor serie de bots basados en nazcar que hay para refactor y la diferencia que tiene con el resto de mods es que se instala aparte o sea también se puede instalar dentro de refactor pero te va a generar conflicto no solamente te van a funcionar los circuitos que vienen para esta versión y tampoco vas a poder correr con los circuitos de esta versión con los otros modos es como un mes complejo entonces conviene siempre tener esta instalación aparte si tienen el factor de steam hay una opción para crear para crear instalaciones paralelas a refactor pero un poco tedioso así que lo más conveniente si tienen steam es bajar un ejecutable piratilla por ahí de refactor para la instalación que se va a hacer externa para este modo y yo les recomiendo porque este mod es muy bueno de hecho es es mucho mejor del mejor que hay para para refactor o sea dentro de los que se pueden instalar dentro de refactor este es el último que hizo este grupo que es el basado en la temporada 2015 yo tengo ese elegido pero podemos elegir cualquiera tenemos 2 chevy ford y toyota me acuerdo cuando llegó toyota a la nascar muchos estadounidenses miraban así con con malos ojos que un equipo que no es estadounidense que no es americano llegar a la nascar la nascar siempre se caracterizó por ser siempre bien patriota en todo sentido y de repente llega toyota un constructor japonés y hasta el día de hoy están en nascar tan tan competitivo como el resto elijamos un ford cualquiera es muy bien es muy básico éste apenas tiene auspiciadores o los tiene muy chiquititos ahora la duda que tengo yo serán todos reales o habrá algunos inventados esto es de penske sam hornis jr y brad keselowski vamos con el de sam hornis jr que también corrió en indicar la otra cosa que tiene este mod es que los circuitos vamos aquí en test para que salgan los circuitos ahí está viene con todos los circuitos que corre tanto la sprint cap como la xfinity y como las camionetas esto quiere decir que tenemos óvalos y circuitos obviamente o sea me refiero a circuitos tradicionales obviamente los óvalos van a ser mucho más que los circuitos tradicionales y creo que en la serie mayor de nascar solamente corren en watkins glen hablando de circuitos tradicionales y infinion no sé si lo que lo están corriendo actualmente pero son dos circuitos creo pero si hay otros circuitos que los corren las otras series por ejemplo aparte de aquí está watkins glen también está road américa que un circuito muy extenso muy entretenido muy desafiante también tenemos a mid ohio que también es un circuito mixto infinient está acá tenemos varios circuitos y muchos más óvalos que son todos los que corren en la se corren en la serie o por lo menos se corrieron en 2015 vamos un poco a ver las opciones porque hay algo importante acá yo estuve haciendo muchas pruebas con este mod y para correr en igualdad de condiciones con la guía aquí hay que colocar la guía la fuerza de la guía al 97% si lo colocamos al 100 van a ser un poco más rápido que nosotros puede ser 96 97 yo hice unas pruebas y cuando lo puse en 96% en clasificación 1 en un óvalo cualquiera pero que sea a full velocidad como por ejemplo tala vega como Daytona con el 96% siempre era yo primero en la clasificación pero por milésimas pero cuando lo puse en 97 me costó ser primero siempre estaba como en medianía pero medianía hacia atrás entonces no sé si tenerlo en 97 o 96 ahora si lo colocan en 100 que se supone que lo normal siempre van a ser ellos más rápidos que uno lo cual es no no es muy no es muy lógico hagamos el 96 porque también hay una cosa importante cuando uno corre aquí en óvalo si partes último cuesta mucho agarrar en la succión del pelotón generalmente te quedas resacado como bien extraños pero bueno dejemos las 96 y vamos a probar vamos a hacer pruebas en dos circuitos o sea en un circuito tradicional y en un óvalo comencemos en un tradicional para terminar con lo que es el emblema típico de nascar que son los óvalos vamos a comenzar con un circuito tradicional y sería Watkins Glen por ejemplo que un circuito que yo ya conozco y que yo encuentro muy muy interesante muy entretenido de donde donde también corrió alguna vez la fórmula 1 dificultad bueno está mi cámara tapando pero está todo en off tengo los daños al 0% porque también en las pruebas que hice en el óvalo me chocan por todos lados por detrás por delante por los lados por todos lados entonces para hacer la prueba para el vídeo voy a dejarlo al 0% para durar más vueltas por lo menos para que el auto esté bien bien estable pongámosle ya un poco ya 20% para no ser tan indestructibles agresividad también podría bajarla porque estuve haciendo las pruebas al 100 y era muy vehemente claro que tiene el refactor ustedes saben que colocándolo al 0 o al 100 te van a chocar igual pongámoslo en la mitad 50 y la fuerza de la IA al 96 ojo con eso en reglas bueno no se ve pero y lo tengo en pilotos IA 19 porque yo estoy haciendo pruebas con 45 autos que creo que es lo máximo que deja y en el circuito como tal adega ya en la segunda vuelta cuando entramos en la recta principal el juego se tralentizaba mucho corría como a 15 cuadros por segundo lo que no es muy muy placentero entonces para hacer las pruebas más siempre que estoy grabando con el OBS lo dejaré en 19 pilotos IA para que seamos 20 está compartida con partida de movimiento rápida y solamente a cinco vueltas en total vamos a hacer unas pequeñas pruebas solamente y eso vamos a la carrera offline se dan cuenta esto cambia completamente el menú por eso es recomendable hacer una instalación limpia solamente para este mod vamos a correr aquí en race offline y vamos a elegir entonces Watkins clan área de carrera ahí está todo lo que ya hemos ya cambiamos bueno ahí sale la cantidad de pilotos IA y oponente todos los los autos y cargamos entonces vamos a dar un par de vueltas porque yo estuve girando acá pero la verdad que ahora cosa importante aquí está supone que este mod trae setups para todos los circuitos o sea donde tú te metas va a ser el setup indicado pero los circuitos tradicionales bueno también los trae específicos para cada vehículo pero hay un detalle que se le fue me parece porque aquí en el peso lateral izquierda y derecha está más a la izquierda el auto y la verdad que no es muy no es muy placentero no es muy agradable manejarlo así porque el auto como que pierde peso de un lado más que de otro entonces como medio extraño entonces para este circuito que es un circuito tradicional lo vamos a poner 50 50 de hecho no se puede para el lado derecho se dan cuenta está como hecho para óvalos solamente el setup de los máscara entonces 50 50 y también encontré que la cola del auto se va mucho tú aceleras un poco y ya se te va de cola inmediatamente entonces puede que también coloque peso hacia adelante puede perder un poco entrar o sea voy a ganar el subviraje pero el auto va a ser mucho más controlable mira eso es lo máximo que se puede ya dejémoslo así el resto no lo voy a tocar se dan cuenta no es estrictamente simétrico porque algunas presiones no son las mismas de hecho las voy a colocar las todas iguales 207 bueno adelante un poquito más pero casi nada el resto está igual si se dan cuenta aquí no está igual que igual alguna en novalos están bien hechos pero aquí como que hay algunas cosas que hay que retocar para circuitos tradicionales igual 21 aquí hay una es que no entiendo algunas cosas por ejemplo dice goma del 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 cómo se llama esto de la del resorte como se llama el se me fue el nombre el amortiguador eso el amortiguador pero aquí dice que como que como que está eliminada voy a dejar como acá en realidad no sé que convendrá más pero quiero dejar a los dos lados igual el difusor 1,7 grados acá 1 dejémoslo aquí en 1,4 y acá lo bajamos un poco dejémoslo así y cuando corremos el volante se da todo hacia la derecha miren ah no? ah de verdad que no está está simétrico por eso está al centro está muy fuerte esto voy a bajarle por ahí no tengo caja en H o sea no la tengo instalada así que vamos a solamente con las levas y ahora por dónde la salí aquí me imagino que será por acá como tengo el volante 900 de giro pongámosle aquí veintis creo que el treinta y cinco el máximo si dejarlo en para este circuito lo dejaré en veintiocho ahora sí límite de los pits sesenta y cuatro kilómetros por hora yo sé que siempre los los NASCAR y las categorías estadounidenses se manejan en millas pero yo estoy acostumbrado en kilómetros por hora así que lo tengo así configurado y por dónde la salida aquí mira aquí están todos tratando de salir y no pueden están chocando con el camión están todos chocando ahí viene uno a ver este a ver este a ver qué va a hacer este tipo de aquí ahora la salida por será por allá pero aquí nada que ver estoy en el pasto aquí mira por aquí pero wrong way tiene que haber una salida por acá entonces por acá hay una salida por no aquí esta esta es la salida ya sesenta y cuatro no podemos pasar de sesenta y cuatro estamos tranquilitos ahí oh estoy iría por setenta kilómetros por hora ya no me di ni cuenta me van a penalizar o no a ver ahora vamos a ver no nos alcanzaron a penalizar está bien a ver qué tal nos va a ver qué tal nos va si aquí han corrido con un fórmula olvídense de todas las referencias de espionado porque por ejemplo aquí en las S hay que estar permanentemente desacelerando o tocando un poco el freno siento el auto mucho más estable porque cuando hice pruebas no había tocado eso del peso lateral ni el peso frontal entonces el auto se medía para todos lados esta curva me gusta hacerla en tercera porque si la hago en segunda queda un poco descolocado para salir vamos a ver qué tiempo podemos hacer vamos a ver qué tiempo podemos hacer frenamos un poquito casi nada estamos dosificando en estas S cuidado con los War Riles que están que están ahí desechándonos esperamos justo en la marca de 600 aquí para entrar justo aquí en la chicana y prefiero también hacer esta curva en tercera y prefiero también hacer esta curva en tercera estoy siendo muy muy conservador no creo que haga un buen tiempo aquí en tercera aquí en tercera también mantenemos la tercera hasta la última curva lo mantenemos en tercera y salimos dosificando a fondo ahora cuatro segundos mireme me pasé por estar mirando el crono soy cuatro segundos y medio casi más lento que la que la máquina veamos qué onda acabo una carrera pero ya a ver si esos cuatro segundos son tan así no voy a cambiar nada hay las vueltas de formación yo ya estaba tendría que reiniciar yo pensé que era la carrera inmediatamente mira ahora sí con razón no pasaba tan fácil mira pero qué animales pero son muy muy cautelosos en la primera vuelta como siempre en el motor gráfico de R-Factor miren, 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 miren se fue solo, se fue solo casi difícil alcanzarlos aunque no van tan lejos como van con tráfico son más lentos como si fueran rodando solo reiniciamos mejor la última reiniciada después pasamos a un óvalo para probar la esencia NASCAR y aquí pasa lo que pase no más pero al final me hice a un lado porque ese auto rojo ya lo veía que me deformaba el auto por Detroit aquí van a frenar mucho antes ven venme espacio venme espacio venme espacio pero uy pero a ver ahí voy yo el amarillito o sea voy a ver mejor de aquí qué bestias que son bueno yo dije que la iba a dejar hasta acá nomás pero cómo voy a ser tan tan infame de ni siquiera completar una vuelta bueno de hecho la había completado en el primer intento pero y ahora sí siempre digo ahora sí y después la reinicio voy a ser extremadamente cauteloso esta vez la primera vuelta siempre ideal para ganar posiciones pero con la idea del R-Factor no se puede fiar jamás estoy siendo súper conservador y aún así los tengo ahí ahí solamente se me movió un poco la cámara parece o yo me fui para atrás mira van ahí nomás de verdad me da miedo tratar de pasar a alguien no se puede Bueno, ahora he perdido un poco de terreno. Voy a tener que apretar un poco más. A ver si en la última vuelta tenemos posibilidad de ganar posiciones. Voy a tener que apretar un poco más. En la zona de la S es donde pierdo más distancia con el resto. Y después de esta curva empiezo a descontar. Ahora deberíamos entrar a la última vuelta. Si no me equivoco. Ah, no, queda otra más. Oh, tuve que esperar mucha ahí porque si no me lo comía. Me está moviendo mucho la silla. Por eso me voy hacia abajo en la cámara. Me la tengo bien fijada. Por eso cuando aprieto mucho el freno me voy para atrás. Como pelean, como pelean. Mira, estoy súper cerca de ellos. Creo que está el momento de tratar de ganar alguna posición. No me espie ahí. Última vuelta. Mira. 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 Bueno, gané una posición. Tuve que comerme ahí la esticana porque si no me quedaba también último seguramente. No me quedaba. No me quedaba. No me quedaba. Traté de acelerar más de la cuenta ahí para... Para ver si podía ganar esa posición. Pero igual que de... No alcancé a terminar la carrera pero... Sí, esa miraba para atrás. Cada rato. Bueno. Esa era como la idea de mostrar... las carreras en este nivel del 96 de la IA que es el idóneo para correr contra la máquina pero como ustedes saben R-Factor es mucho mejor entre humanos esa es la gracia, hacer una liga con estos autos NASCAR la verdad que sería bien entretenido ya, vamos a salirnos de acá y vamos a ir a un óvalo que yo creo que es el óvalo característico y el sello característico de NASCAR, que es Taladega porque también está Daytona está ¿cuál más está? California Michigan que son óvalos de alta velocidad pero Taladega es sinónimo de NASCAR de hecho no hay otras categorías que corran en Taladega solamente NASCAR correrá es un óvalo majestuoso de 2.66 millas creo que es el más largo porque si me voy aquí a Indianapolis 2.50 Daytona son 2.50 y California también es de 2 millas y Michigan de 2 millas claro Taladega es el más largo vamos a una carrera tal cual vamos cambiamos de vehículo pongamos un Toyota Toyota Custom Skins no System High Corporation son de verdad Dollar General Brian Beakers pero también es amarillo otro color hay uno negro por aquí mira justo pero apenas tiene tiene auspiciadores pero vamos con el número 0 de Blake Koch no sé si en realidad sería inventado real pero vamos con este vehículo Race Offline Taladega vamos y vamos a hacer una prueba lo que les decía yo estamos al 96% voy a correr hasta la carrera voy a aumentar un poco así los rayos de giro porque si no no voy a poder girar muy bien y lo que les decía yo vamos a partir últimos y va a costar mucho seguirle la la estela a los demás vehículos y se nos van a a escapar mira yo estoy a fondo y estoy a fondo detrás de este ¿cierto? espera que no se me escapen mira el amarillo este está descolgado también esto le podemos tomar la succión el rebufo de hecho lo estamos haciendo para no alejarnos mucho del pelotón pero ya se me está adelantando esto es lo que voy yo nos salimos un poco ya de la succión del del carril que nos deja y nos descolgamos o sea nos descolgamos hacia atrás no hacia adelante el negro de acá está más cerca de nosotros mira nos estamos acercando de hecho ahora me doy cuenta que cuando hice las pruebas esa vez que la hice con 45 vehículos se escapaba mucho más fácil será porque mientras más autos sean más rápido van mira estamos ya estamos aquí estamos aquí pero no no puedo no puedo darle la la topadita porque si no perdí la la visión con el vehículo tan encima vamos aquí vamos aquí tengo que estar levantando permanentemente porque si si sigo a fondo no puedo pasarlos por fuera ni por dentro porque no hay espacio este tipo no no sabía si el tipo se iba a reincorporarlo y a quedarse ahí al lado si se dan cuenta en este mod tenemos amplia visión hacia atrás con el espejazo que tenemos ahí no hay necesidad de espejos virtuales porque con ese espejo tenemos devastador a ver a ver si podemos hacer me aprietan me aprietan mira por donde estoy yo supone que aquí no hay hueco pero a ver que tan rápido soy claro estoy fuera estoy fuera de la línea del resto entonces soy más lento pero como es la última vuelta no quiero quedar último no quiero quedar último así podemos hacer la gracia porque está la recta o sea la meta la meta está ahí nomás quede último igual bueno era más que nada para que probásemos el tráfico en el óvalo pero como les dije al principio para hacer una última prueba en ajuste de carrera me voy a poner en reiniciar fin de semana y voy a correr una clasificación para que vean cómo andamos con respecto a la IA para que se den cuenta de que es el porcentaje adecuado para correr contra la IA clasificación en privado ok como les decía adelante cuando de nuevo el volante gira a la derecha y se queda ahí en el tope oye la cámara se ha corrido un montón ya entonces aquí la salida es por por aquí no me fijé en el límite de velocidad pero parece que son 78 79 por ahí esa es la última rayita antes de la zona roja en el velocímetro a 80 o por ahí bueno ya ni me acuerdo ya aquí tal cual es la vía real para clasificar son dos vueltas cronometradas pero antes damos dos vueltas de calentamiento que es esta que estamos actualmente y cuando pasemos por meta será la última vuelta de calentamiento así que procuremos ganar velocidad punta y después quedarnos ahí ahora no me acuerdo si es una o dos vueltas de calentamiento porque la vía real son dos pero no sé aquí parece que son bueno ahora vamos a ver porque ahora si paso por meta no sé si es la vuelta ya que me trae la siguiente pero la vamos a hacer igual de la mejor forma le pasamos por meta vamos a hacer lo mejor posible eso bien bien internos para que rascar la última las últimas décimas ah era una sola vuelta solamente de de calentamiento con ese tiempo deberíamos estar en la pole ya 43 con 4 o sea 53 con 4 porque yo con las pruebas que hice cambiando el nivel de la IA ese era el tiempo de o sea con ese tiempo aproximado hice la pole y el resto hacía 53 5 y todo eso vamos a ver qué vuelta qué tiempo hacemos en esta última vuelta vamos a dar la bandera cuadriculada ok vamos a acelerar el tiempo miren se dan cuenta fuimos más rápidos que el resto todos se manejan entre 53 4 altos y 53 5 bajos puede que la IA esté mejor calibrada en 97% ¿verdad? veamos dificultad 97% ahí está vea la misma carrera nos pasamos inmediatamente a la clasificación y veamos qué onda qué ondely ahí ahí vamos a ver quiero ver cuál es el límite de velocidad 89 ya entonces como decía yo creo que es en la última rayita del tacómetro por ahí claro por ahí para mantenernos para tener la referencia por si ustedes no saben los NASCAR no tienen velocímetro entonces para los pilotos cuando entran a boxes o a la calle de pits están pendientes del cuenta revoluciones ya saben dónde tiene que estar la aguja en el límite de la calle de boxes vamos vamos a ver si repetimos el mismo tiempo y a ver en qué dónde nos tira la en qué posición de la grilla nos tira la máquina o sea el juego voy a hacer lo más pulcro posible en estas en estas vueltas porque ahora deberíamos entrar a la primera vuelta cronometrada la idea es doblar lo menos posible y derrapar lo menos posible también la verdad que es increíble pero este este mod de NASCAR yo lo encuentro mucho mejor que muchos juegos de NASCAR oficiales en cuanto al manejo si uno fuera por la IA tan nefasta en cuanto a comportamiento en pista sería una maravilla esto a ver qué tiempo hacemos en esta primera vuelta cronometrada 53, 4, 49 voy peor que la vuelta que hice la primera vez a ver si podemos mejorar esta vuelta con esta última oportunidad mira ella hizo un tipo Nelson Junior Junior o sea Nelson Junior Junior Nelson Piqué Junior hizo una vuelta 8 milésimas más rápida que la mía creo que estamos bien con el 97% de la IA ese debería ser el la la vara a medir a ver si mejoramos a ver si le quitamos esa 8 milésimas a Piquetinho mira se la quitamos 43, 4, 15 no es que es el mismo tiempo que hice la primera vez y esto lo hacemos al 100% bueno yo haciendo las pruebas por ejemplo yo llegaba a 284 285 kilómetros por hora máximo en la recta solo sin auto cerca y la IA hacía 286 287 al 100% o sea son más rápidos al 100% entonces creo que el 97% es como el el porcentaje justo para correr contra la IA vamos a hacer el la aceleración de tiempo estoy aún primero ahora lo voy a colocar next session a ver mira igual primero ya voy a hacer la carrera igual para ver cómo se qué tal partir adelante porque esto no lo ha sentido mira yo me dormí me dormí me dormí no supe que empezó la carrera no tengo que tengo que ponerme la cola de este tipo si no voy a perder ay 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 tengo un tipo afuera no me uh mira cómo me chocan y ahora sí ahora sí uh mira quedé mirando hacia adelante jejeje pero quiero ver qué pasó ahí por ahí nada qué es lo que hice uh bueno vamos a terminar esta carrera más que nada para para ver qué onda qué puede pasar después de haber partido primero y ese accidente tonto que tuve hay perdido totalmente la referencia de la curva porque gire mucho antes y eso causó el accidente ya están pasando por dentro ahora no puedo colocarme en la cola de ninguno el que está al lado mío podría ser pero los de atrás se están acercando ya ahora sí otra vez me voy por él pierdo toda la referencia cuando está el auto muy encima mío adelante la parte que también genera como confusión cuando estás corriendo novalo con los volantes como está el el setup asimétrico entonces el volante está cargado hacia un lado entonces de repente no sabes para dónde está apuntando el vehículo mira cómo se acerca ahí el que va atrás no me topes hombre denme un huequito por favor pero qué pasa bueno correr con el tralayer y el refactor y usted sabe que nos da sorpresas pero dejen de tocarme mira no vamos no vamos tan lentos vamos igual rápido tomando en cuenta que los del lado van todos con con sección pero como ustedes saben cuando van en trencito así con con el aire limpio el de adelante también gana velocidad ahora yo estoy perdiendo mucho ahora ya no veo dónde tengo que doblar no voy a quedar el último igual ahora voy a hacer un kamikaze ¿por qué estoy 18 y los otros dos dónde están? bueno técnicamente no fui último pero pero igual soy último porque parece que los otros dos chocaron están pasando por metas seguramente se salieron en ese accidente que tuve yo quedaron resacados eso tenía que haber pasado bueno esto es un mod como siempre digo otra vez la cámara para cualquier lado es un mod pensado para las competencias online ahí es entretenidísimo creo que yo alguna vez en mis años mozos probé uno de los VHR en una carrera que se hizo en un club no me acuerdo cómo se llama y muy entretenido porque no es como estar corriendo contra la máquina la máquina te golpea la máquina no va al rebufo como se dice porque ellos generalmente en el R-Factor cuando ya está muy cerca del vehículo de adelante empiezan como a frenar para no chocar es totalmente ilógico en ese sentido de todas formas este es el mod para mí el mejor mod que hay para para el R-Factor de NASCAR les voy a dejar en la descripción el link a la descarga no es un no es un un enlace mío un enlace externo pero más que lo que ahí me cuentan qué onda porque es muy muy entretenido muy completo con todos los vehículos todas las pistas hay diversión para rato con esto pero recuerden siempre hacerlo con una instalación fuera de R-Factor para que sea lo más placentera posible y eso pues amigos nos vemos en un siguiente vídeo de R-Factor adiós